En este estudio quiero prestar atención en las tres últimas películas que el director de fotografía Francis Boeninger intervino y que al mismo tiempo se muestran los cambios que se produjeron en las corrientes estéticos-artísticas a partir de la época del blanco-negro, donde los directores de fotografía tuvieron una extraordinaria importancia en este tipo de cine. Un cine cuyo lenguaje cinematográfico gestó y creció cuando aún no existía el color, en especial en las técnicas de iluminación para conseguir efectos especiales con gran fuerza y se perfeccionaron formidablemente, lo cual resultó una experiencia muy enriquecedora y creativa, con el solo uso de luces y sombras, llenando en el cuadro las gamas de grises con la pureza de un mismanismo y la profundidad de su clasicismo. Los directores de fotografía que pertenecían a la vanguardia del blanco-negro fueron capaces de expresar con creatividad utilizando la iluminación en la búscula de un espacio cinematográfico y con sentido explicativo incluye imágenes de tres films de Francis Borghen, actuó como director de fotografía. Antes del cine color que fueron Montes Criollo, 1935, dirigida por Arturo Mom, Héroes sin fama, 1940, y El hombre que debía una muerte, 1955, ambas con la dirección de Mario Soffice. Por eso Francis Borghen pertenece a la generación del blanco-negro con largo historial en la misma. En consecuencia, lo previamente adquirido en él o el trabajo con la luz se repite en este film color. La persistencia en el uso de sombras, en algunos casos parece un dibujo sobre el plano y otras lograr un espacio cinematográfico que pertenecen a su experiencia anterior. Es notable dos secuencias espaciales donde se muestra que el cine son imágenes en movimiento para un retorno de personajes que retrocede en sentido inverso. El director de fotografía, tal vez, supo conocer el movimiento francés Nouvelle Vague, que cambió el cine con el uso de una iluminación de enfoque directo que respondía a la realidad y privilegiando tomas de iluminación natural. Pero Boinger agregó a esta escuela estilística las técnicas aprendidas en el blanco-negro preocupado por crear un espacio cinematográfico como una forma de expresión visual resolviendo con los planos medios y primeros sombras a las cuales le dio una característica propia. En ambas películas he preferido para el análisis de las mismas las tomas de los primeros planos y medios porque superan numéricamente el número de enfoques sobre todo a lo largo del film y principalmente en New It Close donde las escenas transcurren en un mismo cuarto y con la misma luz se pueden deducir las escasas posibilidades de Francis Boinger de mostrar un juego luminotécnico sino que debe abstenerse a la luz exprofeso por razones de guión artificial. Sin embargo, muchas veces se entúa las sombras proyectadas para transgredir la cien presa de los planos decorativos. En consecuencia, sus últimas películas fueron We Close a Puerta Cerrada una película con pretensión de vanguardia dirigida por Pablo Escudero y supervisada por Francisco Ayala y otra, Las Modelos una de las dos películas dirigida por Blas Talá nominada como la primera directora mujer en el cine parlante argentino. En ambos casos se eligió el blanco-negro sea por razones económicas o por la expresión cinematográfica y ambas pertenecen al año 1962 y presentan la estética del final del siglo XX que, como ya dije, fue copia del movimiento cinematográfico francés. Dada las consideraciones anteriores, debo justificar que su inclusión se debe a que, junto con Las Modelos, Francis Boinger concluyó su carrera cinematográfica. Los primeros planos de esta última tienen una forma estética que se acerca más a la cita novedad francesa. Si bien, sin embargo, en el uso de la luz redondea la totalidad de las escenas evitando ardides para justificar un espacio usando la luminosidad del blanco-negro, sin embargo, esta situación difiere de los años experimentales del blanco-negro no opcional, sino obligado. Además, si bien el modelo francés pudo haber sido un motivo de formación, las imágenes sostentan los resultados de un fuerte conocimiento de iluminación y sombra buscando en este film situaciones que envuelven al espectador en un clima de intimidad. Habrá que aclarar que en el año 62 esta expresión era propia del cine argentino. En consecuencia, en esta serie de imágenes les encontraremos varias que son obras, una obra de arte tanto en la iluminación como en la resolución de tomas anguladas de los actores. Otras muestran una luz fija en el fondo de la toma que desdice la lógica iluminación frontal apelando a otros recursos experimentales de la época blanco-negro, esa que se desarrolló en su primera etapa anterior. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!